Si recibe correspondencia bancaria o publicidad impresa que no le interesa, hable a la compañía para que dejen de mandarle papel que finalmente terminará en la basura y le envíen vía mail. Abraza el planeta y sana la tierra. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo delion aquel, después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía, y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac. Bip, dubi, 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 en estas circunstancias el patrón me sugirió, prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció, y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perón. Bip, bip, esa cafetera era un perón. Bip, dubi, 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 la red era alvarada y el arranque era de mano, el freno frenaba un poco retrasado, temblado como un loco atacado de zambito. Bip, 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 dubi, dubi, monté mi cacharrito en una gran velocidad, de diez millas por hora recorrí por la ciudad, y cuando preparé una morena a mi lado se montó. Bip, 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 y muchos de otros tipos que encontré por el camino estaban encantadas de mentar mi carrito, ay, perdón, ahora. No me vas a decir así ahora porque después... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, siempre nada hasta acá en el carro. ¡Sienten nada hasta acá! ¡Buenos días de la mano, que me lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. ¡Que levante la mano! ¡Levante su cuerpo! ¡Que levante la mano, que no sufrió por amor! ¡Buenos días! ¡Vale! ¡Vale a mi lado! El día de hoy, el día de hoy mi querida sucia Queremos saber, yo quiero saber ¿Qué canciones usted canta cuando va en su carro? Porque a todos nos pasa que cuando vamos en el carro, en el tráfico Cuando vamos con nuestra familia Cuando va a dejar a sus niños a la escuela siempre va uno entonándose una canción. Así es, ya sea de piloto o ya sea de copiloto, pero siempre canta. Así es, así que voy las canciones que uno entona cuando va manejando, por ejemplo, como nosotros, ¿no? Aunque yo le voy a decir una cosa. Esa canción que me pusieron cuando íbamos entrando de la edad 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 de la edad. A ver, ¿quién te la dejó el carro? Yo. No, yo. Yo pagué el alquiler, entonces... ¿Por qué ese carro? ¿O sea que usted no vivió cara de chofer? No, casi no. O sea que como usted el kilo es un carro, usted muere la música. Oye, Soledad es mi igual, pero mire por qué. Es tan espectacular, Soledad es mi igual. Es tan espectacular, Soledad es mi igual. ¡Menecita, menecita! ¿A dónde va manejando? Imagínate, Soledad, que vuelve manejando. De acá, de acá. ¿Qué te pone el mano aquí? ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Vámonos allá, allá! Pájense ustedes que solamente voy yo y Soledad. ¡Ah! ¡Vámonos allá para allá! ¿A dónde se van estos lones? Sí, se van a la esquina. ¡Nos vamos a la esquina! ¡A la snacky! Mientras nos vamos al snacky, vamos a ver un video de los famosos que también nos apolitan y también nos cuentan qué canciones van entonando cuando van en su carro. ¡Ah, sí, vamos a verlo! ¡Sóvene en el tiempo! ¡Ten mi pachine! ¡Ten mi pachine! ¡Vámonos, vamos! ¡Nosotras al cine! ¡Ten mi pachine! ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Soy Don Manny, el Don, y ustedes se preguntarán qué tipo de música escucha un cantante urbano. Pues bueno, tal vez dirán hip-hop, tal vez dirán trap, tal vez dirán reggaetón, pero no. Esto es lo que se escucha en mi carro. Pues sí, pues sí, mi hija tiene el poder absoluto de la radio en este vehículo. No me importa perderte, si al desperderte es mejor, yo me altengo a la suerte por un capricho de amor. Y no me importa perderte, si al desperderte es mejor, yo me altengo a la suerte por un capricho de amor. ¡Hola! ¡Sí, me altengo a la viola, me altengo a la viola! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, me altengo a la viola! Doña Sari ha decidido traer el toldo el día de hoy. ¡Ole! Doña Sari, ¿qué es esto? ¡Por Dios! ¡Ah! ¡No la copia! La ignorancia es atrevida. ¿Cómo vas a decir que este es un toldo? Pero, Doña Sari, mire, 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 aquí entramos las tres, métanse, chicas. ¡No! Verán que algo puede faltar. ¡Cierto! Pero mire esto. No entra bien el mojito. A ver, mi diseñadora, mi vestuarista, me dijo... ¡Me la odia! ¡Me odia! ¡Me la odia! ¡No, eh, a ver, ¿qué es la de toldo? ¡Ven, siete, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Todo, todo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tú entras aquí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Tú entras acá! ¡Tú entras acá! ¡Dios mío, santo! ¡Haga, se baja ya! ¡Cómo quisiera que me hubiera caído mal el desayuno en este momento! ¡Ay, no! ¡Qué piensa! ¡Bueno! ¡Y en Trabajo se sigue burlando el vestido de yo, sabe que para mí está espectacular! ¡Oiga, es mi peor, es mi peor! ¡Es verdad! ¡No cualquiera lo usa! ¡O sea que yo en el empalme siempre utilicé Bipiur para los mojos! ¡Así es! Mientras usted sigue viendo este que tela es, vamos a ver los avances de Farándula en la Mira. ¿Qué tenemos hoy? ¡En serio, miente! ¿Qué dijo Maluma? ¡Hijo de ya! ¿Sabes qué hacer? En Farándula en la Mira. Sí, se va de largo, no fue algo chiquito, como muchos pensaban, ah, sí, lo vas a tener un mes y ya luego lo vas a dejar. Además, logré reunir, bendecida, afortunada de mis ahorros y de mi trabajo. ¡Muy buenos días a todos y a todos que tenemos ya muchísima información y Farándula en la Mira Soledad! Así es, ahora y como siempre, pues nuestros famosos también dan muchísimo de qué hablar a través de sus redes sociales y es por eso que también nosotros, cada vez que ellos se van de viaje, nosotros lo vivimos así como que nosotros también estuviésemos acompañándolos, ¿no? Así es, y en este caso, Meche está ya hace algunos días en Miami, pero celebrando sus 43 años. Como se debe, nos envía todos los detalles de cómo le está pasando en tierras extranjeras. Celebrando cómo se debe sus 43 años, así está la actriz María Mercedes Pacheco en Miami, ya que después de tanto trabajo se merecía unas vacaciones. Hola, ¿qué tal? Quiero enviarle un beso inmenso a toda la gente del Club de la Mañana. Bueno, yo ahora me encuentro en la ciudad de Miami, estoy pasando unas largas vacaciones y aprovechando que estuve acá en el mes de septiembre también, celebré mi cumpleaños, ya cumplí 43 años y los cumplí con mucha alegría, los cumplí de la manera que yo quería en otro lugar, estar con mis amigas, nos fuimos a celebrar a un lugar muy bonito, voy a estar hasta fin de mes más o menos, porque de aquí ya me toca regresar a trabajar, así que voy a ir a trabajar con nuevos bríos. Ya necesitaba estas vacaciones, he trabajado durante estos dos años muy fuerte, muy duro, logré reunir, bendecía afortunada de mis ahorros y de mi trabajo y por fin me pude dar este lujo, porque para mí esto es un lujo, nunca había estado fuera del país tanto tiempo, de verdad que la estoy pasando muy lindo, la estoy gozando, estoy conociendo muchísimo, estoy tratando de ir a lugares turísticos lo más que pueda, los extraño muchísimo, extraño mucho a toda mi gente allá en Ecuador, siempre trato de hablar con mi hija y estoy súper bien, que estoy viviendo una vida sana, que estoy viviendo una vida feliz, sin complicaciones, porque no he tenido que pasar por encima de nadie para poder hacer absolutamente nada en mi vida y creo que el karma que estoy viviendo ahora es lo que he hecho durante todo este tiempo. Besitos a toda la gente del Club de la Mañana, saludos a mi Aura, besos grandes y gracias por estar siempre pendiente de mí. ¡Mua, mua, mua! Para el Club de la Mañana, ¡aura! Para el Club de la Mañana, saludos a mi Aura, besos grandes y saludos a mi Aura, besos grandes y saludos a mi Aura, besos grandes y saludos a mi Aura. A eso yo quería llegar, porque muchas veces se malinterpreta esta frase de bendecida afortunada, pero en el caso de Meche, ella sí se la puede aceptar y se la puede tomar por el buen camino, por el... ¿verdad? Doña Saria, sí, por ella no sé ni qué quiere decir. ¡Claro! A ti, doña Saria, quiere decir algo. Díga, díga, dígalo, dígalo. A María Mercedes, primero, mamacita, que te mando muchos besos, bendiciones, felicitaciones. Veo que estás súper bien encaminada. ¡Aguantísima! Allá quisiera yo tener tu día de vacaciones y poder estar allá. Pero, ¿sabes? Como no puedo estar allá, no puedo estar allá, cuando vengas tráeme esas cositas para la refrigeradora. ¿No sabes qué? Lo recuerdo. Él me manda a la refrigeradora que diga Miami, que diga Florida, que diga New York, y que también te dé la tatua de la libertad, para saber que fuiste a pasear por todo este lugar hermoso. ¡Mamá! Miami. ¿Sabes qué? Me encanta y es que... Si veas a John Trahueta y a Olivia Newton-John, por favor, que me manden un autógrafo. Y que le manden la canción a Canchú. Sí. Y también si lo deja Justin Bieber, dile que yo estoy de Bernatica. No, 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 oña. O sea, usted es igualita a esos amigos míos que cuando se van de viaje, la típica, oye, pero traerás algo. Oye, si a unas penas uno coge y tiene el dinerito para disfrutarlo uno mismo. Pero bueno, seguimos también con más información a Fernando Nacional. Y esta nota es muy bonita porque siempre resaltamos términos positivos, no solamente la destrucción. Así es. Sino que Yuribet también celebra sus 26 añitos. Ella lo celebró con su familia y sabemos que está en su mejor momento en cuanto a lo laboral. Vamos a ver, Yuribet tiene calzones nuevos. Así es. Vamos a ver, vamos a ver la combinación a las puestas. Yuribet, 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 Yuribet. Celebrando su cumpleaños en familia, así se encontró Yuribet Cornejo. Jake menciona que fue uno de los mejores cumpleaños, ya que su negocio de lencería también va por buen camino. Y como buena amiga de la casa, nos comparte una primicia. Bueno, solo te cuento que estoy muy feliz, muy emocionada de celebrar mi cumpleaños en familia, trabajando en mi hermosa ciudad. Pero lo mejor de todo, obviamente, fue haberlo celebrado con mi familia. Fue uno de mis mejores cumpleaños. Así que estoy muy contenta, muy feliz. Ha sido un año increíble. Y bueno, mi mejor anhelo, pues obviamente, seguir trabajando con ello para que crezca más cada día. Para que no solamente sea nacional, sino que también una marca internacional. Todo el mundo me dice, yo quiero ver puestas las prendas en Yuribet. A ver, hay que aclarar. Una cosa es la prenda puesta en Yuribet y otra que la utiliza cualquiera de las personas. No, no es eso, sino que me lo dicen porque me dicen como que me gustaría ver cómo queda la prenda. Es un emprendimiento que empezó así, mira, siempre con pie firme, ¿no? Y ahora está tomando más fuerza dentro del mercado. Y esto no es solamente una moda de momento para Yuribet, sino que se va de largo. Así es, se va de largo. No fue algo chiquito. Pero como muchos pensaban, ah, sí, lo va a tener un mes y ya luego lo va a dejar. Que no va a tener la paciencia suficiente. Pero no, en realidad hay alguien más atrás de esta producción, que es mi hermana, la que me ayuda a decirme, no, no pares, dale. Tenemos que hacer publicidad todos los días, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y bueno, como primicia, el primer canal, el día sábado, es la inauguración del local físico de Valencería en Porto Viejo. ¡Ah, felicitaciones! Así que les estoy comentando a ustedes primero. Y bueno, feliz, estoy feliz, emocionada. Es un local pequeño, pero así mismo, con mucho amor, con mucho amor, con mucho cariño. Voy a estar ahí con ustedes el día sábado en Porto Viejo. Así que los espero para este gran día para mí. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Duriver, Duriver. Voy a decir algo, que Duriver está siendo considerada una de las mujeres más sexys de nuestro país, como otras bellísimas, Dayana La Peralta, de la Caramelo. La soltería le está yendo muy bien. Tiene un cuerpazo, unas piernas bien formadas. Mira esa bella imagen que está ella luciendo ahora, que está solterita. Pero eso no tiene nada que ver. Yo creo que cuando uno toma la decisión de verse bien y de sentirse bien, el resto es por añadidura. Así es. Y también nosotros sabemos que le está yendo súper bien a la fucsia, quien pues ahora sí, libre del cáncer. ¿Cómo recibió esta noticia? ¿Cómo pues la celebró junto a su familia? Vamos a ver a continuación. Libra de todo cáncer, así se encuentra la fucsia, quien no puede con tanta emoción. Dice haber creído siempre en Dios, a pesar de haber estado también preparada para lo peor, ya que ayer se realizó algunos exámenes de rutina para descartar esta enfermedad maligna. Hermana, créemelo que estoy feliz. No quiero que nadie hoy día me destruya mi felicidad. Entré a Solca, me tocó ir hoy día. Entré, no te voy a negar, entré con un poquito de miedo. Cuando entré, le dije, doctor, bueno, me chequearon, me pesaron y todo. Comenzaron a ver la computadora porque ahí está toda mi vida, todo lo que me han hecho los exámenes. Y el doctor me examinó y todo y me dice, Zulu, usted está muy bien. ¿Qué hubiese pasado en el hipotético caso de que la respuesta al diagnóstico no hubiese sido el positivo? También estaba preparada para eso. Y yo decía lo que Dios quiera. Si Dios no quiere que siga aquí, créeme lo que me duele en el alma por mi hija. Porque tú sabes que son los hijos los que sufren. El marido no. Yo ya me he dado cuenta, algunos casos que los maridos, medio pasa algo con la esposa, falleció y se consiguen a otra. El doctor me dijo, viva su vida normal. Y le pregunté por cuarta vez, porque yo siempre que he salido de un yodo, he salido, ¿me puedo pintar mi pelo? Y el doctor me dijo, sí, no tiene nada más. ¿Va a comer todo? Sí, viva, o sea, obvio, yo me cuido. Ellos dicen que sí, pero yo me cuido igual el embutido, la sal, todo eso. No es que te digo que estoy ahí perfectamente cuidándome. O sea, a veces como... A veces peca. Sí, sí, no lo voy a negar. Pero como yo digo, yo estoy sana en el nombre de Jesús. No me va a pasar nada. Vivo mi vida tranquila, feliz. Y bueno, vamos para adelante, porque la foc se va de largo. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Agradecidos con la vida y las oportunidades que se nos presentan esta vez que ella ya está libre de esta terrible enfermedad, pues, a poner tesón en todos los proyectos que ella tenga adelante en su vida. Y sabes que me gusta que ella siempre toma las cosas de una manera muy ligera. Hay muchas personas que a través de las redes sociales ponen comentarios malintencionados, desubicados, criticando si o no sale, si se pinta el cabello, si está feliz o si está triste, solo porque está pasando por una enfermedad. Pero sobre todo, siempre uno tiene que estar bien, tranquilo cuando se presentan este tipo de cosas. Independientemente de la situación, hay que demostrarle al público, a la gente, al mundo y a uno mismo que está feliz. Ella hace las cosas bien y es por eso que simplemente toma con mucha tranquilidad este tipo de comentarios, ¿no? Y como bien menciona, lo más importante yo creo que para una madre cuando está en un delicado estado de salud, lo que más te preocupa es eso, ¿no? Tus hijos. La pareja, al fin de cuentas, podrá rehacer su vida, si es que así lo prefiere, pero siempre ese vacío quedará en las criaturitas. Por ahí también lanzó sus dardos, no sé a quién específicamente, pero ahí está la fucsia y de parte de nosotros, pues, todas las mejores bendiciones y que sigas con esa recuperación, mi querida amiga. Pero yo ahora me pregunto algo, ¿dónde se ha metido Jorge Heredia y también Doña Azari? Ese carro que nos trajo por ahí, ¿será que entra por la puerta? No sé. Están privados. Pero que alguien me diga, ¿dónde está Doña Azari? ¿Dónde está? ¡Ey, acá está! Miren, por allá, por allá. ¡Jorge! Te vas recto y cuando justo vienes acá, ¡paz! Te quiebras, ¿ok? Venga, venga, venga. ¡Para todos los hombres! Doña Azari, Doña Azari, Doña Azari. ¿Qué pasa? Tengo un poquito de café, que es que estoy... Venga, venga. Tome usted café, ustedes vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá. ¿Qué le ha regalado la licencia en el que ocho cuartos? Lo que pasa es que todo el mundo le quiere dar indicaciones y por eso el muchacho no ha... Claro, me aturden. Tome, Doña Azari. ¡Sáquen filar, saquen filar! Tome aquí. Doña Azari, es que suba una soledad aquí y ahí sí... ¡Sale, sale! Venga, venga, mira. ¡Club! Sí, déjame poner más adelante. No, espera, que está gorda, no entra. Ahora sí, ya. Ahora sí. Vamos. Pero es que necesito un acopiloto, pues eso es lo que pasa. Cuidado, vas a rayar el carro, verás. Lo que pasa es que el público, por favor, entiendan un ratito que él no puede entrar en el carro porque... ¡Doña Azari! En el empalme no dan licencia. Oye, cuidado, hijo. Cuidado. ¿Qué pasa, Azari? Usted, usted tranquila que yo nervioso. Ya. ¡Basta, stop! Diosito acerto, señor de Dios, que nos vamos a quedar sin canal, sin carro y sin sueldo. ¡Ya no quiero estar aquí! Usted, toma la mano. Eso, toma la mano. Eso. Suba la palanca, suba la palanca. ¿A dónde? Arriba toda. Eso. Baja la palanca, baja la palanca. Eso. Suba la palanca otra vez. Eso, qué bonito. ¡Cogimos, chao, doña Azari! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué? Todavía tiene que trabajar. ¿Este, qué le pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Regresa, regresa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Diosito santo, señor bendito! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, Jorge! ¡Doña Azari! ¡Era de hecho que te metas de frente, no de retro! ¡Vamos, vamos de retro! ¿Qué pasa, Soledad? ¿Vamos? Me voy, me voy de retro. Escúcheme. Hagamos. Yo voy a intentar meter este carro al estudio porque ahí no entramos. Pero me voy ahora de reto porque de frente no pude. Sí, Luis, vamos a intentar que Jorge entre con este carro al estudio, pero hasta que él intente eso, no queremos que ustedes vean todos los insabores que vamos a atravesar. Así que nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Sí, no, sí, no. Prestar mi aquel cacharro que en el fondo apareció y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba que el perol, pip, pip, esa cafetera era un perol, pip, dubiu, 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 la red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado, temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, pip, pip, daba pena ver aquel perol, pip, dubiu, dubiu. Ay, señores, seguimos ahí intentando entrar el carro, ¿sabe qué? Me doy por vencido por el momento. Me doy por vencido por el momento. Así que estamos dando 10 dólares al que logre entrar mi carro. 10 dólares al que logre entrar el carro, eso sí, sin rayarlo, sin golpearlo y sin levantarlo. Porque no piensen que porque es chiquito cualquiera lo va a coger así y me lo ponga al hombro, ¿no? ¿No? Tampoco es así. Oiga, cuando uno está despechado, va cantándose en el carro, ¿ah? Ahí está. Mi musa de inspiración se me bajó, me abandonó. Qué problema, la verdad. Así es, Jorge, tenemos aquí invitada a la doctora Fanny Soto que nos va a despejar algunas dudas respecto a las infecciones que se producen por desaseo, por otras situaciones a las adolescentes y también a las señoras como nosotros en nuestras partes íntimas. Bienvenida, doctora. Qué gusto, para mí siempre es un placer compartir con ustedes este espacio, realmente es maravilloso y creo que el aporte que uno lo puede dar desde diferentes ámbitos va a ser beneficioso para la comunidad. Al hablar de infecciones vaginales, hablamos de personas que en algún momento se infecta su vagina. Pero, ¿por qué se infecta? Cuando hay las condiciones adecuadas como para que esta infección se produzca desencadenando alteraciones en el ecosistema vaginal. Estas infecciones no solamente es de las personas mayores, sino también de las chicas jóvenes, de las adolescentes, de las chicas que empiezan a tener una vida sexual. Igual, pero es importante mencionar ahora que cada vez la jovencita empieza con una vida sexual muy precoz, lo que implica que a lo largo de su vida va a tener múltiples infecciones. Las bacterias, que normalmente pueden estar a nivel de heces fecales, a nivel del área vaginal, la Echerichia coli es una bacteria muy común y que también infecta a la vagina. Pueden infectar por diversas razones. Una, por la forma inadecuada de hacer la limpieza de su área genital. Dos, por no tener los respectivos cuidados en el manejo adecuado de su ropa íntima. ¿Como por ejemplo? ¿Como por ejemplo? Que las niñas no tienen cuidado en el aseo y dejan en cualquier lado su ropa íntima y la lavan después de una semana. Claro. Lo cual indica que puede haber proliferación bacteriana y pueden haber proliferación de hongos que regularmente afectan a las niñas o a las jóvenes o a las personas adultas. Doctor, usted ha tocado un tema muy importante en cuanto a las otras mamitas que tenemos a nuestras niñas que están en el periodo de la adolescencia, ¿no? Que pasa mucho que por dejar la ropa íntima tirada por cualquier lado se producen este tipo de infecciones. Entonces, las indicaciones cuando ya se dan este tipo de situaciones, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que nosotras deberíamos hacer con nuestras hijas? Lo digo a título personal, cuando les da infecciones por dejar los calzones tirados por cualquier lado. Perfecto. Que son temas que muchas mamitas no lo dicen porque da vergüenza. Es verdad. Regularmente las mamás no lo cuentan. Y las niñas tampoco hablan. Y las niñas no manejan este tipo de situaciones con mucha libertad. Así es. Una, porque en muchos casos el temor a que sus padres se enteren que tienen ya vida sexual. Otra, porque creen que es una situación grave. Otra, porque creen que es algo pasajero. Pero esto implica que las complicaciones vayan más allá. Cómo afrontar los problemas de vulvovaginitis. Que sepan que eso es una patología que les puede afectar mucho su tranquilidad, su bienestar, pero también puede tener complicaciones en las vías urinarias. Pero también es importante que se involucren los padres. Así es. La madre. La madre debe estar debidamente informada de las consecuencias que puede provocar cómo prevenirlo. Aquí viene lo más importante que es la prevención. La madre debe estar preparada para adiestrar a su niña desde que es muy pequeña en la forma correcta y adecuada de cómo limpiar su área genital después de efectuar sus necesidades biológicas. Debe prevenirla de los efectos que se producen como consecuencia de tener relaciones sexuales precozmente. Debe enseñarle el manejo adecuado y el cuidado adecuado de la ropa íntima luego de que ha sido utilizada. Desde pequeña debe aprender a manejar su ropa íntima como algo importante para su bienestar, como algo valioso que le va a permitir tener una tranquilidad en el futuro. Y si esta niña conoce de cómo prevenir, va a tener un mayor enfoque acerca de cómo manifestarlo, contarle a su madre, llevarla al ginecólogo, hacer una consulta para que pueda manejar mejor este tipo de situaciones. Y en cuanto a aseo íntimo, ¿qué tan favorable es el uso de los pañitos húmedos ya en adolescentes? Por ejemplo, hablamos de adolescentes que todavía no tengan una vida sexual activa, sino adolescentes que recién están atravesando ese cambio de la niñez a la adolescencia y que se dan cuenta a través del flujo. Ok. Pueden utilizar los pañitos húmedos. Yo siempre les aconsejo lo siguiente. Si son jovencitas o son personas mayores y utilizan los paños húmedos, deberían, deberían desecarse después de esto. Porque les deja una humedad que podría favorecer la proliferación de hongos. Y uno de los hongos que fácilmente infecta el área genital o las áreas húmedas es la cándida. Y es muy frecuente niñitas que no han tenido vida sexual, niñas que a veces tienen un poquito de sobrepeso o son de peso o con textura normal, que tienen infecciones vaginales producidas por hongos. Ok. Doctora, también. Y cuando los, perdón, cuando, cuando, cuando pueden ver ellas el cambio de las secreciones, por ejemplo, amarillas, verdes, blancas, etcétera. Las secreciones pueden ser normales, pueden ser patológicas. Cuando hablamos de una secreción normal, podría ser una secreción mínima, blanque, casi sin color, pero en los días en donde la niña está ovulando o la persona adulta está ovulando, que son entre los días 13, 14, 15, 16 del ciclo. Va a haber un moco, un moco blanco, transparente, filante, que podría hacer confundir que fuese una secreción. Ese moco, transparente, es totalmente normal. Normal. Pero si vemos que hay un cambio en el color, que es una secreción blanca, cremosa, amarilla, verdosa, eso es un indicador de que ahí hay asociados bacterias y hongos. Pero, ¿qué siente la niña? ¿Cuáles son los síntomas? La niña empieza a presentar, o la madre se da cuenta de que su ropa íntima está con una mancha que puede ser blanca, opaca, que puede ser amarilla, que puede ser verdosa. Y es la madre la que ya tiene la intuición de que algo está pasando en esa niña. ¿Siente picazón o prurito a nivel del área genital o tiene enrojecimiento, ardor y muchas veces molestias al orinar? Ardor al orinar, sensación de querer orinar a cada momento y muchas veces orina por gotita. Así es, si esto está pasando, tienen que buscar a la doctora, ya saben, las redes sociales las podemos encontrar. Muchísimas gracias por habernos despejado todas esas dudas. Y ahora también queremos saber, ¿qué pasó? Al final Jorge Heredia vino, entró el carro, está intentando ingresarlo al estudio, alguien se ofreció. Ahí lo vemos a Jorge Heredia, mira, parece que va a entrar. Parece que va a entrar. No, pero si sabe por qué estamos entrando este carro al estudio, doctora, porque hoy día vamos a cantar sobre ruedas. Las personas siempre van cantando en el momento de manejar. ¿Cuál es su canción favorita, doctora, a la hora de ir en el carro manejando? A la hora de ir a la... me encantan las canciones de Ricky Martin. ¿De Ricky Martin? Cántese una, doctora, mientras Jorge va entrando el carro. Esto pareciera los Juegos Olímpicos. Jorge Heredia está ingresando ya el automóvil, el mini automóvil al estudio del Club de la Mañana. Ya lo tenemos acá. Hay dos personas que han sufrido para entrar en este carro acá. Y no es precisamente Jorge Heredia, sino Soledad y la dueña del vehículo. Soledad, la palanca, la palanca. Para arriba. Soledad, la palanca. Soledad, la palanca. Soledad, la palanca. Oigan, es que le voy a decir una cosa. La copilota ha sido B de primera. Por supuesto. Soledad, la palanca. ¡Nos fuimos! ¡Lo logramos! Por favor, ¿dónde está el seguriento? ¡No! ¡Cuidado, la nota! ¡Oye! ¿No ves que esto ya no lo habéis repetido todos los días? ¡No! ¡Eso! ¡Allá vamos, allá vamos, allá vamos! ¡No, la mesa! ¡Ya, Jorjito! ¡Ahí no va, allá! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Soy un pacán para la manejada! Bueno, ya Jorjito está aquí. ¡No hay clase de manejo! ¡Nos vamos a preparar! ¡Soy un pacán para la manejada! ¡No hay que regalar! ¿Que me regaló la licencia ese espacio? Parece que sí. Pero vamos a seguir viendo a los famosos que dan cuáles son sus acciones favoritas mientras están conduciendo. Ellos están conduciendo bien. ¡Por ejemplo! ¡Tú que nunca has manejado! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Veamos el video! ¡Paula! ¡No le cojan la pelanca! ¡Uy! ¿Qué tal mi gente? Yo siempre cuando manejo escucho esta canción. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Ok, ok! Yo me presento. Oye, mamita, yo soy el negro Quiñones, el que te inquieta y que te quita el mal de amores. Yo soy el negro que te inquieta y que te quita el mal de amores. ¿Qué está pasando? Tú sabes que esto es tan rico, 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 que esto es tan rico. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! lo general, tú conduces, manejas también carro, ¿verdad? A ver, cuando vas en el carro, ¿qué canción te gusta? Obviamente las tuyas. Cantar, por ejemplo, ¿cuál te gusta más? Yo voy manejando, yo voy manejando. Eso. Oiga. Oiga, si me gusta en el carro, no se puede bajar. Pero bueno, yo le voy a decir una cosa, es un verdadero gusto tenerla acá con nuevo tema, Sofimela. Nuevo tema, el tema se llama Loquita por ti. Ay, no me digas esa cosa, que uno se pone como privado a estar en la mañana. Oiga, nos trae Loquita por ti. Loquita por ti. Aparte, ya forma parte de su primer álbum, me parece espectacular. Un sueño hecho realidad, poder ya tener mi primer álbum. En todas las plataformas está en venta en Guayaquil, en La Molienda, y es definitivamente el resultado de todo el trabajo de estos tres años de carrera que he tenido. Sofimela, aquí, allá, trabajando, una mujer muy luchadora. Te queremos escuchar entonces, Loquita por ti. Aparte, su cuerpo de baile es el mejor de Guayaquil, el mejor de la ciudad. Estas chicas están espectaculares. Señoras y señores, con ustedes, Sofimela. 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 Recorrérteme hace años, y aunque pase el tiempo te creí pasado, pero aún te extraño. Y aunque ya ha pasado un año, ayer soñé contigo, pero hoy despierto con un nuevo amor. Y es que estoy loca, loquita por ti. Y aunque estoy con otro, aún pienso en ti. Y es que estoy loca, loquita por ti. Yo no encuentro la manera de librarme de ti. Me hace sentir como reina, pero contigo yo tocaba la luna. La mente me traiciona y mi corazón pregunta por ti. Sé que estás pendiente de mí. Él tiene todo lo que te falta a ti. Y te confieso, me gustaría correr a ti. Pero es muy tarde, bebé. Aunque me duela, lo sé. Dejaste tantos alas, tus caricias en mi piel. Pero es muy tarde, bebé. No lloraré otra vez. Aunque no puedo olvidarte. A ti no volveré. Y es que estoy loca, loquita por ti. Y aunque estoy con otro, aún pienso en ti. Y es que estoy loca, loquita por ti. Yo no encuentro la manera de librarme de ti. Trato de olvidarte y solo pienso en ti. De todos los momentos que me hacías reír. Este es mi castigo, estar con otro y soñar contigo. Tanta ironía no lo puedo explicar. Después de tanto tiempo no te logro borrar. Yo soy mi castigo, yo quisiera estar contigo. Pero es muy tarde, bebé. Aunque me duela, lo sé. Dejaste tantos alas, tus caricias en mi piel. Pero es muy tarde, bebé. No lloraré otra vez. Aunque no puedo olvidarte. A ti no volveré. Y es que estoy loca, loquita por ti. Y aunque estoy con otro, aún pienso en ti. Y es que estoy loca, loquita por ti. Yo no encuentro la manera de librarme de traerme de ti. Y es que estoy loca, loquita por ti. Y es que estoy loca, loquita por ti. Acompañada. Esperemos que la reviente. Oye, este ritmo está muy pegado. Muy pegajoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Este tema. Bueno, es un tema en el que le abro un poco más las puertas al pop. Ok. Sin dejar de ser pop urbano. Ok. Pero le abro un poco más. Está en tu onda todavía, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Chévere. Gracias, mi querida Sofimel. Ha sido espectacular tenerte con nosotros. Esperemos que la rompas, como te dije hace un momento. Y ya saben, Sofimel se viene con su primer álbum. Ahora sí, nos vamos con Doña Sari y con Soledad, que están preocupados. Me rayan el carro, ¿ah? Le estoy preguntando a Soledad cuál es la canción que ella canta cuando va en carro. Yo te quiero escuchar. Es rata injunca, animal rastrero, escuria de la viga, adecesión maleta. Le buscan la de la pecho. Claro. Es curia de la viga. Me recuerda a Maraví, pues, ¿eh? Es verdad, es verdad. En cambio, cuando yo voy manejando y digo, que te vaya bonito, mis mejores de esas. Los peores son, Doña Sari. No, no, hay que decirle el bien al prójimo. Es que te vaya bonito. Ya con ser dueño de ese cuerpo ya es bastante. Oiga, oiga, pero también nuestros famosos nacionales nos hacen llegar esos videítos. ¿Será caso que escuchan también canciones de despecho o reggaetón o cumbia? Vamos a ver mejor a continuación. Descubramoslo. La manda el video. Un olor a tabaco y chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan también las estrellas. Para ti, colorada, súper infiel. China, súper infiel. Un rojo abrazo, un súper saludo de parte de Ladino para este club de la mañana. Mujer bolera, mujer bolera, eres tú, mujer china bolera. Mujer bolera. Mujer bolera. Mujer bolera. Eres tú, mujer bolera. Oye, lindo, un clásico. Mujer bolera. Mujer bolera. Eres tú, mujer bolera. Oye, ¿ustedes van a creer a la vida? Mujer bolera. Mujer bolera. Mujer bolera. Yo he tenido malos ratos, pero no malos gustos. Me gusta, me gusta. Oiga, pero ya quienes sí están en su mejor momento es Fernando Montiel. Oye, nunca se engorda, ¿verdad? Ojalá, a ver, mira, a ver. Por esta que se muerba se te va a desbaratar cualquier momento. Ojalá te engordes. Cuando yo lo vea a Fernando Montiel, ¿sabe qué canción canta en el carro? ¿Qué? ¿Cuál? Mi joven profesor de amor, mi experto en... Nos vamos con Fernando Montiel. Mujer de amor. Gracias, doña Saria. No se olviden que esto y yo somos contemporáneos, así que tampoco posee su profesor. Pero en todo caso... En todo caso estoy aquí con Daniel el día de hoy porque hoy vamos a tratar un tema que me preguntan muchísimo sobre cómo resolver. ¿Cómo hago cuando he dado a luz por cesárea? ¿Cuándo empiezo a entrenar? ¿Cómo hago para hacer ejercicio? ¿O qué ejercicio debo hacer cuando he tenido una cesárea o un parto por cesárea? Es muy importante primero recordar que el médico tiene que darle a la alta médica. Cuando es que usted, el doctor le dice, ¿sabe qué? Retome sus actividades. ¿Qué hago? Lo primero que vamos a hacer es mejorar nuestra comunicación neuromotora. Es decir, cómo nuestro cerebro lo ordena a nuestros músculos abdominales de la zona media que se expanden mucho. Muchos se rompen en la cortada. A la hora de la extracción del bebé también se lastiman muchas fibras. Lo que hacemos es decirle al cerebro empieza a usarlo. ¿Cómo? Daniela nos va a ayudar. Se va a acostar en una estera, en un yoga mat, en una toalla, en una alfombra, como usted se sienta cómoda. Estiramos las piernas por completo. Esto es lo primero que va a hacer después de unas seis u ocho semanas cuando el doctor ya le diga, sabe que ya puede empezar. Lo primero que hacemos es las manos pegadas a las caderas, los talones pegados, las puntas recogidas, exacto, de esta manera. Ahora, completamente relajadas lo que hacemos es, tomo aire y lo que voy a hacer es suelto el aire de una forma en la que yo voy a imaginar que mi ombligo se va a pegar a la columna vertebral. Es decir, yo voy a apretar el abdomen hacia adentro lo más que pueda. De nuevo, tomo aire. Suelto el aire. Eso es. Otra vez. Y esto lo voy a hacer durante 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, dependiendo de cómo usted se sienta, cómo ve que su cuerpo va reaccionando. Va a sentir dolor al principio, esto es muy importante de aclarar. Va a haber dolor, pero no insoportable. Pero son las fibras empezando a reactivarse. Ahora, una vez que usted ya domine esto, lo que hacemos es lo siguiente. Suelto el aire otra vez y cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco y libero la pared abdominal. Otra vez. Tomo aire, suelto, aprieto el ombligo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, como que voy a tocar mi ombligo o la columna con mi ombligo. Y lo que hago es cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Este va a ser nuestro primer ejercicio. Lo puedo hacer el primer día que empecé a entrenar. Ahora, ¿con qué sigo? Me pongo boca abajo. Ponte boca abajo, por favor. Y voy a ponerlo en posición de plancha baja. Plancha baja, esto. Los antebrazos en la... Exacto. Y lo que voy a hacer es que voy a relajar la cabeza, me voy a acostar por completo. Y cuando yo diga ahora, subimos la cadera. Subo. Y cuento uno, dos, y bajo. Eso es lo único que voy a hacer. Otra vez. Subo. Cuento uno, dos, y bajo. Relajo la cabeza. Otra vez. Subo. Cuento uno, dos, bajo. Otra vez. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es darlo de la orden a los músculos que tienen que apretarse. Recuerden que cuando uno se embaraza, la pared se expande mucho. Lo que voy a hacer es buscar que se recoja, que se apriete, que las fibras se interconecten nuevamente después de la cirugía. Recuerden que el proceso es bastante lento, pero es importante reactivar las fibras musculares. Cuento uno, dos, y bajo. Cuando tenga confianza de este movimiento, que ya domina y tiene fuerza, subimos a cuatro. Otra vez. Subo. Cuento uno, dos, tres, cuatro. Bajo. Otra vez. Y así voy subiendo hasta que llego a diez. Cuando usted ya pueda hacer diez, se lanza por treinta segundos o un minuto de trabajo. Ahora seguimos a la siguiente parte. ¿Qué es lo que hago? Daniela, por favor, siéntate acá. Voy a tomar una silla. Y lo que voy a hacer es me voy a sentar de esta manera, bien al borde, los pies bien afuera. Y lo que voy a hacer con la espalda recta, la mirada siempre hacia adelante, voy a subir la rodilla apretando el abdomen. Y bajo y luego la otra. ¿Ok? Nos sentamos. Eso, entonces lo que hago es me siento bien al borde, separo piernas, hago un ángulo de noventa grados con las piernas. Exacto, recojo un poco más. Perfecto, y subo las rodillas. Y bajo. Siempre espalda recta y exhalo cuando estoy arriba. Exhalo, 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 exhalo. Bajo. Cambio de pierna ahora. Otra vez inhalo abajo. Subo. Exhalo. Recuerde que usted viene de una cirugía importante. La cesárea es una cirugía importante, así que lo que hacemos es ir reactivando las piernas musculares. Después de este proceso para que usted pueda retomar sus actividades. Ahora, una vez que ya domino esto, vengo acá. Y voy a tomar un pequeño banquito y lo que voy a hacer es voy a subir y voy a pasarme. Voy a subir y voy a bajar. Voy a subir y voy a bajar. Exacto. Entonces lo que hacemos aquí es ya utilizar toda la pared abdominal. Esto usted lo puede realizar durante todas las días. Y lo que hacemos es, cada día que usted aumente, aumente la carga. Mientras más confianza se siente, más carga le da. Recuerde que la idea es tener siempre saludantes en este aspecto. Busque siempre una alimentación balanceada. Gracias, Daniela. Nos vemos la próxima aquí en Club Fitness. Nos damos una pequeña pausa y regresamos con más aquí en el Club de la Mañana. Nos vemos ahí. Estamos en Grecia y cada vez que voy en mi carro yo siempre canto. Siento el calor en toda tu piel y en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, lucuria y total, misteriosa y sensual. Es una canción de Rata Blanca, creo que es una de las mejores canciones hechas del rock latino. Bueno, la verdad es que escuché la canción de Rosalía con J Balvin, la de la Rosalía. Lo que pasa es que soy malísima para cantar y tengo ahorita una voz terrible, pero esa es la que me gusta. Flores azules. Mira, con paso y todo. Flores azules y tilata y se me tira que me mate. Flores azules y tilata y se me tira que me mate. Flores azules y tilata y se me tira que me mate. Flores azules y tilata y se me tira que me mate. Ay, ay, ay. Oiga, por ejemplo, cuando yo voy en el carro, dependiendo de esto, porque el juego que viene a continuación es cantar sobre tu carro. Porque sabemos, mi querido socio, mi querida socia, que cada vez que usted anda por la ciudad o porque se mueve por cualquier lugar del Ecuador o del mundo, la música siempre nos acompaña. Y la música es vida y cantarla, pues, nos ayuda a liberar muchas tensiones. Y por eso, el día de hoy, nuestros invitados vienen a competir en el Canta sobre el carro. ¿Qué pasa, doña Sara? Y la verdad, estoy emocionada. ¿Qué pasa? Son los invitados. Están pepas. Oiga. Oiga. Escúchame. Es hombre contra mujeres. Hombres contra mujeres. Exactamente. Escúchame. Estoy un poco ansioso porque me acaban de decir un nombre de un dúo internacional, ¿ah? Perfecto. Pero vamos a recibir el primero que nos acompaña. Coronado hace poquito como Mr. Ecuador, doña Sara. Es verdad. Alto. Riquísimo. Tiene un dialecto así de la sierra. Ok. Se habla como longuito. Es hermoso. Invitamos al señor Nicolás Sanzanza. Bienvenido. Oiga, qué bestia, qué bruto. Oiga, ahí está. Qué hermoso, qué guapo. Ahí está, doña Sara. Por favor, cuida la privación, ¿ah? Sí, sí. Cuida la privación. Eso es eso. Invitamos, mi querido Nico, invitamos a... Oiga, ¿el siguiente es un dúo? Sí, seguro. ¿Tiene? Yo estaba con ellos ahí atrás. Es Chino y Nacho. Bienvenido. ¿Cómo Chino y Nacho? A ver, tranquilo. Es Chino Vera y Nacho Chedal. Decía que haber aclarado. Hola, bebé. Mucho gusto. Bienvenido. Este es el grupo de hombres que se van a enfrentar a estas mujeres hermosas en Domino. Nicolás. Nacho y Chino. Ahí estamos. Y las mujeres vienen muy bien representadas. Porque ella era una de las damiselas de la parándula. Y estamos hablando nada más y nada menos que guapísima. Espectacular. Hermosa. Mi querida. Dígalo. Connie. Espectacular. Hermosa, mi querida Connie. Bienvenida. Damiselas. ¿Por qué le va a la misela? Vamos a ver, vamos a ver qué tal son las chicas para cantar, si te vas a ganar de los chicos. La segunda. También le hice una parándula. Locutora de radio. Oiga, imparable. Ya doña Sara y compartí con ella escenarios en una animación de reina. Espectacular. Ella es, nada más y nada menos que Ninoska. Te toma. ¿Qué querías, Ninoska? Ninoska Show. Porque es cantante también. Chicos, aquí están en desventaja. Están en desventaja hoy. Espectacular, Ninoska. Orecito, y la tercera, una actriz de peso. De lo mejor, espectacular, lo más lindo y valioso que ha tirado el teatro ecuatoriano. Porque ella es nuestra querida. Ila Zaraguayo. ¡Qué pasa, Ila! Qué espectacular, mi querida Ila. Un gusto que nos acompañe. Ahora sí. Se separan mujeres y hombres. Perfecto. Que estos varones no se me pasen para el lado de la calle. No voy a comenzar girando a mis mujeres. No, no. A usted, Carita, lo estoy viendo. Perfecto. Queremos invitar, por favor, al señor manager. Necesitamos uno de los jueces. ¿Dónde está el señor? ¿Qué pasa, el señor manager? ¿Dónde está el manager? El chacal, el chacal ecuatoriano. El manager, el chacal. ¡Ay, qué lo va a estar! ¡Venga, venga! Porque usted va a ser juez. El señor, el señor. Ahí está. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Ok. ¡Y el chato! El Chacal le va a dar Like Esto Like o le va a dar beso Una de las dos Chicos El juego Ya, ya, ya Quédate aquí Quédate aquí Escucha A ver, el concurso de la siguiente manera A ver Vamos a tener un ánfora Y vamos a sacar Esto no, todavía no, Chacal Vamos a tener un ánfora Y vamos a sacar un género musical ¿Sí? Entonces, por ejemplo Sale romántica Empieza a sonar la música Los primeros en subirse al carro Son los que van a tener la oportunidad de cantar ¿Sí? O sea, para quitarnos los tacos Póngase cómoda Póngase cómoda Ya, está dañando el carro Porque después lo pagan Perfecto Nos vamos entonces Dos pasos más adelante Nosotras no Sí, todos, todos Venga, uno Pero entonces nos sacamos los tacos Por ejemplo, este es el primero Sí Pueden sacarse los tacos No pierdas nunca la mula, machita Exacto Ahora sí El primer género Con el que vamos a competir es Hochul Bachata Hochul Rockul Pero no, se nos ha dado la canción Oye Pensa que 1980 Esta mujer es un tapis Trampa, trampa Ruega 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 ¡Eso! ¡Dale, Nicolás! ¡Perdió! ¡Está volando, Nicolás! ¡Está frío! ¡No es peligro que maneje una mujer! Nicolás quiere que salga el carro. ¡Dicen a mi hija que es celoso, no quiere que sea tu amigo! ¡Dale, no! ¡Dale, no te he hecho el volvoso ahí! ¡Tragame más, trámame! ¡Nicolás! ¡Vamos, vamos! ¡No es noche! ¡No es noche! ¡No es noche que te he hecho el volvoso ahí! ¿Qué? ¡No es noche, no es noche! Jorge, no se la sabe, no se la sabe. ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡Vamos, chicos! ¡Se la sabe! ¡Vamos! ¡Oye, no, no! ¡No es así! ¡No es así! Acabo de sufrir un accidente de tránsito. ¿Quién es así? Déjenme decirle una cosa. Si usted así se sube en su carro, déjenme decir que multadita tiene que estar, ¿ah? ¡Oiga! ¡Multadita! ¡Queremos que llegue a su casa bien! ¡No se vaya a estar lesionando! ¡No ve cómo dejó todo el pantalón rojo! ¡Que se vea! ¡Yo tengo accidente, mira! ¡Vamos! ¡Le encanta caer de rodillas! ¡Vamos ganando! 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 ¡Escuchen la canción primero, ya! Ok, ok. Chicos, más adelante, más adelante, eso, perfecto. Seguimos con el mismo género o vamos con un nuevo género, producción? Ya otro género. Otro género. Siguiente género. Luna, lánzala de una porque esta gente es aceleradísima. Y el siguiente es Salsa No vale, no vale Los hombres ganamos Pásenme en un bate porque estos invitados Vamos a poner mal tirado Chino, baja el caos Tengo miedo, tengo miedo Venga para acá mamacito Es que las mujeres comenzaron con la trampa Nicolás, escucha la canción Yo había escuchado Escuchen la canción Ahora sí Nos vamos con el tibujo Ahora No, no, no Vamos con el tibujo ¡Pam, pam, pam! ¡Cuando el frío nos mató! ¡Para mí, papá! ¡La calle de Gartagena! ¡Dice! ¡Aquí la historia de Dios! ¡Vale! ¡Inco allí llegan los minerales! ¡Africa no se cae! ¡Hay trampas! ¡Hora! ¡Ven a estar! ¡Ven a estar! ¡Es la virtud de Perú! ¡Ese punto suavante! ¡Háganme la música! ¡Háganme la música! ¡Háganme la música! ¡No se están haciendo trampas! ¡Quiero decirles! Un momentito, a mí el chico de ahí me agarró... ¿Quién, Nicolás? ¡Siempre le ha tenido ganas de encuentro! ¡Ay, perdón! ¡Estos son los movimientos de la clase! No, los hombres están jugando sucios. ¡Yo me bañé, hoy! ¡Nacho, tú eres el principal! ¿Y sabe por qué? Porque quieren desconcentrar a las chicas. ¡Hagamos una cosa! ¡Ella le está mirando el cierre y no quiere y me la desconcentra! ¡Vamos a esa! ¡Ya me lo sé! ¡Usted va con el ritmo y yo las espero! Primero que se adelante sin escuchar la canción, le doy un batazo. ¡Esa es muy bien! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Pobre que no escuche la canción! ¡A la chica también! ¡Me da miedo! ¡A ver! ¡Primero escucha la canción porque es que le cae un batazo nomás le digo! ¡Otro género! ¡Ahí va! ¡El género es! ¡Po! ¡No se puede mover! ¡Hasta que no escuche! ¡Música Luna! ¡Luna! ¡Lunita! ¡No se escucha! ¡Pero ya sonó! ¡Ya sonó, ya sonó! ¡Se la déjame! ¡Ya sonó! ¡Esa es mía! ¡Esa es la clave, esa es la clave! ¡Dos, tres! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, mira! ¡Actitud, muchachos! ¡Faz, sí, side! Como que se gana Montellita Eso Junto para los chicos, muy bien Muy importante, algo muy importante Que la canción debe ser grupal, de equipo Y ahí no están cantando los tres, solo está cantando Nacho Es que usted se imagina como cuando, por ejemplo Ellos se imaginaron que iban a montaña, más o menos El uno con él y el otro va No, 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 no Como lo hicieron ahorita lo vamos a volver a hacer Los espero con el batalla Ah no, fue punto Si fue punto, si fue Vamos, más adelante Otro género, otro género Esperando un ratito, acá se quedó metido uno Sal de aquí, no seas sapo, sal de aquí Por eso que te vives me tiene un problema con todo el mundo Ah, métete ella Eso, vamos Ahora sí, género, doña Sari Género Qué nervio, Dios mío Láncela ¿Cuál? Escucha la canción primero Escuche Ey, mira, Jorge Vamos a la playa 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 Ahora sí, vamos uno a uno Uno a uno, muy bien Oye, yo le voy a decir una cosa No sé cómo entraron ahí ¿Cómo me hicieron con el freno en mano? No sé cómo me hicieron con el freno en mano ¿Qué pregunta? 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 Vamos con otra canción Otra canción siguiente Vamos, chicos Adelante Vamos Doña Sari Les espero comer el ratazo No se me adelante Vamos Ahora sí Animales Es el género, por si acaso No estoy hablando de ustedes Animales, el género Nacho Nicolás Deja entrar Nicolás He llegado He llegado Luna, Luna, para Luna, para He llegado a la conclusión Que este carro es para cuántos son Es como para veinte Mira cómo están acá adentro Acércate, acércate Acá me son carritos de los payasos Mira esto Mira Oye, pero es una cosa Oye, Isla la llevan pegada contra el parabrisas Yo no sé si ustedes manejan de esa manera A veces Doña Sari dice que le esperan acá atrás ¿Dónde está la palanca? Mira, mira esto Cone, la palanca Por aquí, por aquí Están haciendo trampa Vamos, salgan todos el carro Salgan todos el carro Esta gente ha sido más picada El vino sucio, qué horror Mira cómo deja Ya lo juego, ya Vamos Ya lo juego Una última canción, vamos Vamos empatados hasta el momento Vamos por ese empate Vamos Empatados Busque su lado Amigos Amigos Simplemente amigos Y nada más Rúgala Luna Quédate ahí chino Que le estoy viendo Tú también, Nacho Vete más allá Tinoja Tinoja No sale Luna Luna Luna, ¿qué fue? Tres Amigos, Luna, amigos Suspensa Amigos, simplemente amigos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto es por tanto! ¡Uy, piche! ¡Me voy a ver! ¡Esto es por tanto! ¡Pero las mujeres! ¡Pero las chicas! ¡Esto es nuestro amor! ¡Decirles que al cerrar la puerta ¡Nos amamos sin control! ¡Si te quedamos abrazados! ¡Con ganas de seguir amándonos! ¡Pite, pite, pite! ¡Que te invas a ser nuestro amor! ¡Bien! ¡Punto para las chicas! ¡Pome otra, pome otra! ¡Este carro! ¡Este carro ha sido buenísimo! ¡Estoy cansada de ganar! ¡Estoy cansada de ganar! ¡Linoska! ¿Qué pasa? ¡Me mordió! ¿Está mordiendo usted malcataño del hueso? ¡A ver, espérate! ¡Que usted se metió! ¡Me mordió nuestro amor y me mordió! ¡Oye! ¡Están cantando! ¡Y el hombre se emociona! ¡Pues y la besó! ¡Oye! ¡Me acabas de besar! ¡No puede ser! ¡Eso insidio me acaba de besar a mí! Oye, ¿qué le pasa? Última vez que nos tenemos con la señora se anda aprovechando las invitadas ¡Vamos! Última canción ¡Más adelante, chicos! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡No me dejes de ganar! ¡Más adelante! ¡Chicas! ¡Más adelante! ¡Más adelante, Nicolás! ¡Ay! ¡Género infidelidad! ¡Comen! ¡Eso insidio me acaba de besar a mí! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sáquala! A ver, silencio, vamos a ver. Última oportunidad para los chicos. Tres, dos, uno, ahora, ruébala. ¡Pues se fue! ¡Y nos vuelve a irnos! ¡Que vaya a grabar de donde sabe su mamá! ¡Baja el carro, Nicolás! ¡Baja el carro, Nicolás! ¡Baja el carro, Nicolás! ¡Baja Nacho! ¡Baja el carro, Nicolás! ¡Baja el carro! ¡Baja el carro, Nicolás! ¡Baja el carro, Nicolás! ¡Baja el carro! ¡Ninosca! ¡Oportunidad para las chicas! ¡Ahora entren al carro! ¡Entren al carro, vamos! ¡Entren al carro! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Vamos! A ver si se la sabe. ¡Otra vez la palanca! ¡Cuidado! ¡Oiga! ¡El freno en mano! ¡El freno en mano se está perdiendo! Ahí está, perfecto. Tres, dos, uno, lanza la luna. ¡Pues se fue! ¡Que no vuelva más! ¡Que vaya a lo guante y lo reza de su mamá! ¡Que búscale! ¡Que no dé pasión! ¡Desde su cuidado! ¡Oh, no! ¡Punto para las chicas! ¡Punto para las chicas bien! ¡Ven! 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 ¡Punto para las chicas! ¡Oiga! ¡Es que este güey está que se mete y le tiene un toletazo! ¡La pinta es el rabo! ¡Di! ¡Oy! ¡Est tal que se mete y le tiene un toletazo! ¡Ven! ¡Punto para las chicas! ¡Eh! ¡Oiga! ¡Otra, otra! ¡Yo insisto! ¡Este carro es buenísimo! ¡Ahora le tengo que apagar ese carro! ¡No le han hecho trámites! ¡Si a los chicas! ¡Tres, canalizados! ¡Vamos! ¡Te quiero decirlo, ya no pita! ¡Un paso más adelante! ¡Eso! Ahora, siguiente género. ¡Una merengue ya! ¡Merengue! ¡No se puede adelantar! ¡Vamos! ¡No se puede adelantar! Soy un hombre divertido, yo no sé lo que es tristeza ¡Hombres! Yo no sé lo que es llorar Yo no sé lo que es tristeza Y cuando llevo la fiesta Yo me pongo a parrandear Soy un hombre de verdad Cuando no llevo la fiesta Yo no pongo a parro ya Perreo, 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 perreo Palabra, raro ¡Uh, uh, 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 uh! Gracias perra ¡Eh, eh, 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 eh! Puedo, pudo, pudo ¡Motelador! ¡Muy bien! Jorge, yo le voy a decir una cosa Jorge, está que me besa Ya, ya está regresando tú a los invitados Doña Sari Yo le voy a decir una cosa La producción se acaba de dar algo Y la verdad está bastante molesta Chicos, le vamos a hacer válida esta canción ¿Por qué? Porque la señora Isla Saraguayo Estaba aquí, así Así entreteniendo a los chicos Y no los dejaba cantar Perdón, perdón Ay, cuidado, creo que va a ser Primero, soy señorita Señorita Isla Saraguayo Segundo, ya no es culpa Que la gente vea mi pechonalidad, hermano Oiga, es que tiene una linda medalla La medalla, la medalla Tranquilo, es verdad Isla no tiene la culpa de tener 46D Dios la bendiga Z, Z Oiga, no, yo lo que sí le voy a decir una cosa Es que le tengo que dar un aplauso A todos los participantes de los compañeros del día de hoy Y linda, Connie Nos requería a Chino, a Nacho Gracias A Nicolás A los dueños del carro Oiga A los dueños del carro A los dueños del carro Lo hemos probado y es buenísimo Sin gasolina se lo dejamos Entran 20 Es eléctrico, es eléctrico Entran 20 No entran 4, eso es mentira Entran como 20, por su caso Oiga, entran 20 y pasaritas de rica Hagamos una cosa Premio para los que entran primero Y para los que entran de último en el carro No, no, no Esto es uno para atrás del muñeco Entra ¿Sabes quién? Nos vamos Una, dos Ya, ya volvemos más La, güey, vamos Cantando, una, cantando Aguanta, una, montaña Todo está al revés Que tú ya no me besas Tan como ayer Y anoche en la playa No me dejaste amarte Algo entre nosotros No va bien No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia Será que no me amas No ocupes a la noche Es espectacular La hemos pasado el día de hoy En el club de la mañana Y aún no termina Pero antes sí Yo los quiero invitar al teatro Teatro Arlequín Porque tiene que ver Entenados, youtuber Este 26, 27, 28 Y 29 de septiembre No se pueden perder su obra Espectacular Entenados, youtuber No se lo puede perder Están ubicados en el kilómetro 11 y medio Vía a la costa Ya saben Oiga, también quiero agradecerle Muy cordialmente A nuestros amigos De Intercar Que nos han ayudado Con este carro ecológico El día de hoy Ecológico, espectacular Amigable con el medio ambiente Así que Ya lo sabes Ahí está Y nos acompaña desde Colombia Señor Moncho Santana Colombiano Ex vocalista El grupo Los Niches Acá en Ecuador Qué gusto tenerlo Incluido a la mañana Bueno, la verdad que para mí Es un placer Este Estar aquí Ahora como solista, ¿no? Ah, sí Ahora como solista Ahora como solista Y bueno, la verdad que Por primera vez Estoy aquí en Guayaquil ¿Estarás en concierto? Sí Vamos a estar en concierto El 21 ¿En la universidad? En la universidad agraria Agraria Ya Y vamos a estar Otros artistas más Vamos A tener un Tremendo concierto Esperando pues Que La asistencia Pues No vayan a dejar las casas solas Por ir al concierto Mejor que la dejen sola Y vayan a bailar Exactamente ¿Qué le parece Si lo escuchamos en este momento? Porque tengo público Para hacerle coreografía ¿Qué le parece? Tenemos un tema Que por cierto Está incluido en el repertorio Que yo voy a A cantar En el concierto De este 21 De este 21 Lo escuchamos entonces ¿Qué le parece? Exactamente Dice Va Rúenala Ahora Chicos Vengan por favor Una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma Se ve que no te importa Se ve que no te importa Nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Me río De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portado el destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto Y ya tiene jugadas Que pierden unos y otros Ganas Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Si tu pensás